Esta semana en Valor Empresario, una mirada diferente, conoceremos a Gerardo Arteaga y cómo su emprendimiento hace 41 años dio paso al parque de diversiones más importante de Chile, Fantasilandia. El que diga que siempre le ha ido bien o le ha chuntado en todos los negocios, eso es mentira. Yo creo que todo fracaso es una oportunidad de aprendizaje para no caer de nuevo. Valor Empresario, solo por 3C.